Es de sobra conocido lo difícil de ser mujer en tiempos pasados y más aún que ellas dejaran huella en la historia, pero algunas lo hicieron. Tenían que darse condiciones especiales. Había que ser reina, monja, noble y rica, artista o más bien hija de artista o vestirse de hombre. Hoy quiero presentaros a dos sevillanas que destacaron en su tiempo y son mujeres ilustres en la historia de nuestra ciudad. Son Catalina de Rivera y Luisa La Roldana. Bienvenidos a Sevilla History Lovers. En pleno renacimiento, Catalina de Rivera, de poderosa familia, pudo desarrollar su mecenazgo y actividad cuando se quedó viuda y dispuso de su gran fortuna. A ello hay que añadir una fuerte personalidad y un buen ojo para los negocios. Descansa en un precioso sepulcro en el monasterio de la Cartuja. Y representando el más puro arte barroco del siglo XVII, una escultora, Luisa Roldán, la Roldana. Siguió las huellas de su padre, el prestigioso escultor Pedro Roldán. Fue la única mujer que llegó a ser escultora de cámara, es decir, escultora oficial en la Corte de Madrid. Y sin embargo, llevó una vida llena de dificultades económicas y penurias. Al contrario que Catalina de Rivera no se conoce su sepultura. Dos mujeres que vivieron en los siglos XVI y XVII, los siglos de oro de Sevilla para las artes, pero que tuvieron una suerte muy diversa. Catalina de Rivera nació noble y rica. Lo de viuda vino más tarde. El marido de doña Catalina, Pedro Enríquez, era tío de Fernando el Católico y ella misma era prima del arzobispo de Sevilla. No estaban nada mal relacionados. Fue Catalina quien inició la construcción de la casa de Pilatos, que continuó más tarde su hijo Fadrik Enríquez de Rivera. También compró y reformó el actual Palacio de Dueñas, para dejarlo a su segundo hijo Fernando. Es decir, dos de las casas palacios sevillanas más famosas se las debemos a ella en gran medida. Su figura habría estado a la sombra de su marido Pedro Enríquez, si éste no hubiera muerto en la guerra. Una vez viuda y con cuantiosas rentas, como buena dama cristiana, se dedicó al ejercicio de la caridad. Había buenos ejemplos, famosas santas, como Santa Isabel de Hungría, que luego pintó Murillo para el Hospital de la Caridad. Y su más importante legado es uno de los mayores hospitales de Europa en aquel tiempo, el Hospital de las Cinco Llagas, o de la Sangre, como se conoció también. Los nobles no sólo querían disfrutar de sus privilegios, sino también que se las recordara como buenos cristianos. Qué mejor que sufragar iglesias, fundar conventos, hospitales, coleccionar y promover las artes, pero para eso hacía falta dinero. A las posesiones inmobiliarias en la ciudad y las tierras se añadió la gestión de lucrativos negocios. Concretamente, los Enríquez de Rivera recibieron el privilegio de la producción de jabón, las famosas almonas de Triana. En poco tiempo tenían el monopolio de este productivo negocio. El jabón se hacía con aceite y sosa, procedente de cenizas que se obtenía quemando una hierba de las orillas del Guadalquivir. Las jabonerías o almonas estaban en la calle Castilla, entre el callejón de la Inquisición y el paseo de la O. De ahí que el jabón producido se llamara jabón Castilla y se exportara con éxito por toda España, Flandes e Hispanoamérica. Con tan cuantiosas rentas, estaba en condición de financiar la construcción de un gran hospital. En principio, sólo era para mujeres, pero luego también se admitieron a hombres pobres. Al principio estuvo la calle Santiago, pero finalmente escogieron un lugar más amplio al norte, en el Arrabal de la Macarena, Estramuros, así evitarían los contagios de enfermedades. Los arquitectos fueron Martín de Gainza y Hernán Ruizos, este último conocido por ser el autor del Cuerpo de Campanas de la Giralda. Doña Catalina murió en 1506, pero ella fue el germen y la ideóloga de esta ambiciosa obra, que sería uno de los mejores ejemplos de arquitectura renacentista de Sevilla. Una dama tan señalada no podía tener una tumba cualquiera. Catalina de Rivera descansa en el Monasterio de Santa María de las Cuevas de Sevilla, La Cartuja, famoso centro de devoción y estudio desde el siglo XV. Los grandes señores encargaban sus sepulcros a los mejores artistas del momento y éstos estaban en Italia. Fue su hijo Fadrique Enriquez de Rivera quien contrató así en Génova a Pache Gazzini, en 1520. La tumba es una mezcla de motivos cristianos y paganos. No os olvidéis que la mitología clásica estaba muy de moda en aquel tiempo. Vemos una escultura yacente vestida de viuda y con un libro en las manos. Está muy bien acompañada, a un lado de santas y a otro de santos. También vemos el relieve del camino del Calvario y el juicio final. Entre las figuras mitológicas están los dioses gemelos, Hypnos y Tánatos, el sueño y la muerte, que traen una muerte dulce. Y además las sirenas clásicas, estas mujeres con medio cuerpo de ave, que conducirían a doña Catalina a los campos elíseos. También vemos genios alados, que sostienen el blasón del matrimonio, con la corona de laurel y granada símbolo de la inmortalidad. Querían que el arte y la belleza les acompañaran en la eternidad. Todo un homenaje y un despliegue simbólico a la mayor gloria de doña Catalina de Rivera, la fundadora del hospital más grande de la Sevilla del 500. Hay un monumento en Sevilla a Catalina de Rivera. Es un paseo en los jardines de Murillo, pegado a la muralla del Alcázar. Se hizo en 1921 y su autor fue Juan Talavera Heredia. Una fuente nos muestra el retrato de nuestra protagonista, enmarcada en una corona de laurel. Y a los lados, dos figuras femeninas, alusivas a la fundación del hospital. Además, un bajo relieve con dos seres mitológicos, que venía de otra fuente del siglo XVI. Casi 200 años después, a pocos pasos del hospital de las cinco llagas que había fundado Catalina de Rivera, cuenta la leyenda que fue una mujer, Luisa la Roldana, quien talló la imagen de la virgen más famosa de Sevilla, la Esperanza Macarena. La vida de la escultora Luisa Roldán, conocida como la Roldana, es mucho más modesta, pero no menos interesante. Os la contaré en el próximo vídeo de Sevilla History Lovers. ¡Gracias!